Hace mucho que no charlamos y le quería consultar con respecto al tema de cómo ha sido esta nueva etapa, más allá de que su continuidad casi que estaba asegurada, pero cómo ha sido esta nueva etapa en Newell's tan extraña, tan difícil de poder describir con todo lo que se está viviendo. Sí, es verdad. Bueno, mire, sinceramente cuando en aquel momento de marzo terminó abruptamente el campeonato, me quedé con una situación ambivalente, porque por un lado la satisfacción de en ese momento haber tenido encaminado el cumplimiento de los objetivos que nos planteábamos, pero por el otro lado el sin sabor de no poder continuar con el campeonato que era incipiente en ese momento porque veíamos que estábamos en nuestro mejor camino, en nuestro mejor momento. A partir de ahí sentí la necesidad de continuidad en una institución donde me siento incómodo, a la cual agradezco, inclusive agradezco la decisión que tuvieron para conmigo de seguir apostando a este proyecto, a esta forma de trabajo, a este momento en la institución, pero quiero valorizar eso porque hablo muy poco y a veces es bueno que la gente sepa que uno se siente cómodo, porque verdaderamente me siento muy cómodo en la institución y todas las cosas que se hacen y que va de la mano de lo que yo planifico para mi carrera. Bueno, después uno tiene que estar a la altura de la circunstancia, hacia eso vamos, a tratar de hacerlo, pero decididamente no tuve dudas al respecto y fundamentalmente poder dominar y domar entre comillas esa ansiedad que nos produce el hecho de estar tanto tiempo sin jugar, ¿no? Y toda la gestión que tenemos que tener para que este camino, que todavía no tiene un horizonte de fecha, sea lo más nutrido, lo más contumplente, lo más plácido posible, ¿no? En esta incertidumbre que no solamente vivimos nosotros como profesionales del fútbol, sino en la sociedad toda. Vamos con Tati Pauldroni en esta pregunta. Hola, Frank. Buen mediodía, tanto tiempo. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien. Bueno, hace mucho que no hablamos. La verdad, un poco sorprendidos, más de seis meses que no teníamos la posibilidad de escucharlo. Es verdad que de los seis meses, cuatro, no hubo ni pretemporada, no hubo entrenamientos. Pero bueno, sorprendido porque es un hombre que cuando habla, dice. De hecho, la última conferencia en Santiago del Estero se lo notó molesto. Bueno, ¿por qué, digamos, en pretemporada y ya al cabo de ocho semanas de trabajo no teníamos la posibilidad de dialogar con usted? No, por nada especial. Hay veces que el silencio vale más que las palabras. A veces hablando mucho se dice poco y a veces no diciendo nada se dice mucho. Además, usted tiene que respetar las formas de ser y esta es mi forma de ser. Lo puede entender o no, le puede gustar más o no, pero yo no soy muy asido a estar permanentemente en los medios de prensa. Y fundamentalmente, fundamentalmente porque entendí que no había opciones que yo pueda fundamentar cualquier tipo de preguntas que me puedan venir de parte de ustedes, más atendiendo a esta dificultad social que vivimos, en la cual todo el mundo habla, pero que mayoritariamente no se sabe para dónde vamos, porque es algo nuevo, porque es algo que realmente no hay solución todavía. Entonces, prefiero el silencio antes que hablar sobre algo que no se... Sí, no, por ahí las consultas obviamente iban sobre cuestiones concretas como obviamente su renovación, la llegada de Ignacio Escoco, el arribo de Guanini, la partida de Lema, bueno, cuestiones del mercado. Y bueno, una pretemporada obviamente que están transitando y ya disputando partidos de entrenamiento. Pero bueno, tampoco ninguna pregunta fuera de agenda, ¿no? Preguntas de quizás del día a día de hoy. ¿A quién estará todo el tiempo que quieras? Bueno, le doy paso a mis colegas. Cuando estoy, estoy para todo el número y la calidad de preguntas que ustedes deseen. Cuando no estoy, no estoy, respétenme. O acéptenme por lo menos. Ok. Vamos con Canal 3 ahora para que pregunte. Sí, gracias. Miguel Tesandori, desde 12 a 14, Kudelka, un gusto saludarle. Bueno, evidentemente que todos estamos conflictuados con una situación que es evidentemente anómala desde todo punto de vista. Pero me gustaría que usted resuelva en su concepto, cómo hace un director técnico, en su caso, para manejarse táctica y estratégicamente, no habiendo tenido posibilidades prácticamente en seis meses y medio de hacer ni siquiera un encuentro futbolístico con sus jugadores para desarrollar la idea. Y Máxime también apelando a la parte física de sus jugadores, porque estoy viendo que los jugadores, por ejemplo, de los equipos que compiten en las Copas, no han sentido tanto, como se esperaba, esta ausencia de competición durante más de seis meses. Frank, ¿usted qué opina? ¿Cómo le va, Augusto? Es verdad, se ve eso cuando mayoritariamente se creía que iba a tener bastantes anomalías competir sin premia, prácticamente. Yo creo que en cuanto a lo que se ve, lo único que podemos hablar es de las Copas, o de los partidos internacionales, sigo pensando en que el futbolista argentino tiene una superioridad en calidad con respecto a la mayoría, e indudablemente eso acorta, a mi entender, situaciones anómalas, como es una previa sin amistosos o sin competitividad. Después también habría que ver, a largo plazo, si tiene alguna reminiscencia en cuanto a posibilidades de elecciones y demás, porque eso tampoco lo sabemos. Y eso lo va a dar la acumulación de partidos, que todavía no es mucho para los equipos que ya están compitiendo. Y no hay continuidad de fin de semana a mitad de semana. Y en relación a cómo la sobrellevamos, mire, bueno, primero tratando de ser organizado, respetuoso de cualquier anomalía que se presente, no solamente a través de las posibilidades de contagios, sino también en relación a cualquier tipo de lesión que pueda aparecer, por tanto tiempo de inactividad en conjunto, por más que antes lo hacían en forma personal a los jugadores, hemos pasado un sinnúmero de etapas, hace tantísimo tiempo que hoy estamos, que ya estamos entrenando, pero no dentro de la normalidad. Recién en las últimas semanas estamos entrenando dentro de cierta normalidad. porque antes fue diferenciada, de pequeños grupos, sin competencia, en lo que se refiere a una situación formal, pero siempre entendiendo que en cada momento hay una solución que dar. La verdad es que lo tomo como algo, como un desafío, como algo nuevo, lamentablemente nuevo, por todo esto que nos toca pasar a toda la humanidad, pero lo tomo como un desafío, inclusive de interpretar distintas formas de entrenamiento, con menos gente, y bueno, sobrellevamos de esa manera y verdaderamente contamos con un grupo de jugadores muy afín a todo esto, muy condescendientes, muy involucrados, desde el cuidado personal que está por arriba de todo, a los entrenamientos de la forma que fuere, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo valoro, lo valoro y no tengo la respuesta, porque la respuesta la vamos a tener en los partidos oficiales, a ver cómo transitamos esta etapa previa, pero lo estamos sobrellevando dentro de los canales normales, dentro de esta normalidad que nos toca vivir. Vamos con Alejo Mazzotti ahora. Darío, ¿cómo le va? Buen mediodía. Abrazo grande a la distancia. Darío, llegó Nacho Escoco, con todo lo que eso significa para el mundo Newell's. ¿Qué representa para usted dirigir un futbolista de tamaña calidad? ¿Dónde lo piensa en su Newell's? Y si por las características de Nacho, totalmente diferentes a los delanteros que se fueron, en el caso de Albertengo, Salinas, ¿qué puede hacer que modifique su idea de juego, su sistema? Primero, un orgullo y un desafío muy grande de dirigir tanto a él como a los demás compañeros de tanta envergadura que hay aquí en Newell's, ¿no? Maxi, Pablo, Mauro y otros más también, Getty Letty, qué sé yo. Hay un montón de jugadores de tanta trayectoria. La verdad, para un técnico es un placer poder contar con todos esos jugadores. Y en cuanto a cómo involucrarlo en el terreno de juego, donde él se va a sentir cómodo, donde mejor rinde. Y dándole la libertad correspondiente como para que ocupe los espacios donde más daño le haga al rival. Nacho es un jugador que se puede tirar apostado atrás tranquilamente por su calidad técnica, pero lo necesitamos lo más cercano al área por su calidad de la definición y su efectividad. Así que el camino que estamos transitando es ese, ¿no? Tratando de acoplar o de ordenar el equipo en función de que a Nacho le llegue la pelota donde realmente él va a hacer mucho daño a la defensa contra él. Vamos con José Odicio ahora. Darío, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, recién hablaba de encontrar la posibilidad de que le llegue a Nacho la pelota más cerca del área. Sabemos que Nacho este sistema que usted implementa es un sistema que le resulta cómodo. Pero en este torneo tal vez se va a dar algo que usted había pensado apenas llegó a Newwell, que es involucrarlo a Maxi más hacia el centro, ¿no? Algo que habíamos visto en la última parte de la Superliga y en el arranque de la Copa de la Superliga. ¿Cómo lo ve a Maxi? ¿Lo ve ahí en esa posición? Ya lo habló. En esa posición, qué sé yo, se podría decir falso enganche, falso nueve, lanzador. Sí. Sí, porque es donde él posicionalmente mejor se siente, donde más nos va a hacer rendir al equipo por sus capacidades, sus virtudes con la pelota. Y también para una economía de esfuerzo. Nosotros no podemos, en algún momento podrá ser por una responsabilidad táctica o por lo que quedó en esa zona, pero nosotros no podemos involucrarlo a Maxi a que corra a los laterales rivales, porque sería algo totalmente ilógico y contraproducente. Entonces, en ese sentido, creo que ese posicionamiento nos hace muy bien. A mí me gusta jugar con un jugador de creatividad, más allá de posicionamiento. Tenemos dos muy buenos jugadores de experiencia, como lo es Maxi y Mauro Formica. Y decididamente creo que es la posición de ambos. Será hoy momentáneamente para uno, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea en cuanto al formato posicional del equipo, fundamentalmente en posesión del valor y en la fase ofensiva. Vamos con Axel Rolón ahora. Frank, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien, un gusto. Bueno, no pudimos hablar después del partido el otro día, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad vamos a hacerlo. Le quiero preguntar por la defensa, por la situación de la salida del EMA, por la ciudad de Guanini. Si crees que va a costar acomodarse nuevamente después de la salida del EMA, teniendo en cuenta que el otro día, después de un tiempo, volvieron a aparecer algunas situaciones donde se perdió en la fase aérea, y si, por ejemplo, la jugada del gol, ¿se la puede asociar a este cambio en la defensa o si tiene que ver con el gol táctico? ¿Al gol del córner? Sí, perdón, quise decir la jugada previa. Sí, sí. Sí, fue una jugada rápida. Bueno, pero a ver, pero tenemos que ponernos en cierto contexto. No podemos pedirnos perfección en un primer amistoso donde realmente estamos preparando. En realidad, mi objetivo fue diagnosticar cómo estábamos, cuán lejos o cerca estamos, colectiva e individualmente, de lo que pretendemos. O sea, yo no puedo hacer un análisis de contundencia al respecto, porque mis partidos en estos momentos, inclusive el de mañana, son de diagnóstico. O sea, no es que uno no valore ganar o no ganar. De hecho, es que siempre uno pretende ganar. Pero hoy no puedo mirar más allá que ser muy autocrítico, niñas generales, para saber qué virtudes estamos teniendo, qué falencias estamos teniendo, cómo se desenvuelven algunos jugadores después de tantísimo tiempo de no jugar, cómo se desenvuelven otros. Y no es que no mire el aspecto posicional o táctico, de hecho, que lo miro. Puntualmente, la jugada del gol de Unión fue una distracción. La marca se me pone. Y no es que me guste, y no es que no le preste atención. Pero sé que son cosas que pueden pasar, porque realmente tenemos que volver a tomar distancia, efectividad en la atención. Tenemos que volver a encontrarnos en campos grandes, contra rivales que no somos nosotros. Resolver situaciones y a su vez tratar de imponer nuestra idea. Bueno, en líneas generales, en ambos partidos vi cosas muy buenas y muy malas. He visto, he diagnóstico cosas que vamos bien y otras individualidades que no fueron buenas. Pero la verdad que no es algo que vamos a transitar extremos de lo que hicimos bien o de lo que hicimos mal, porque sabemos que estamos en esa meseta en este momento. Estamos tratando de alinear todo como para que las individualidades crezcan, mejoren, el equipo también. En cuanto a puntualmente el caso del EMA, bueno, el EMA tiene un poderío aéreo que nosotros hoy no lo vamos a tener. Eso está más que claro. Lo podemos subsanar o lo podemos organizar de otra manera. Pero a ver, el EMA es uno de los mejores cabeceadores defensivos y ofensivos, o ha sido uno o él mejor en el fútbol argentino. O sea, bueno, es una virtud que tienes. Hoy habrá algunos que se le asemejan, pero no son EMA en ese aspecto. Y sabemos que podemos llegar a sufrirlo si no corregimos posiciones. De eso se trata el desafío, ¿no? Bueno, hoy no está. Lamentablemente ya no está. Entonces, en ese sentido, veremos con quiénes lo reemplazamos y de qué formas tratamos de que eso se vea lo menos posible. Vamos con Julián Martín ahora. Hola, Fran. Buen mediodía. ¿Cómo le va? Buen día. Siguiendo con el tema del EMA, ¿qué importancia cobra la continuidad de Santiago Gentiletti? Que en un momento estuvo complicada porque hubiera perdido a los dos agueros titulares, ¿no? Y cómo la vivió, a esa incertidumbre, y si participó, si pudo hablar con él para poder contar con el futbolista o lo dejó a su criterio para que él defina si continúa o no en el club. ¿Usted se refiere al EMA? No, no, a Gentiletti. ¿Qué importancia cobra la continuidad de Gentiletti con la salida del EMA, no? En ambos. Y si usted habló con él, le preguntaba, para que se quede. Siempre para un técnico mantener una continuidad del equipo que funcionaba bien es ideal. En los pormenores que vivimos, donde la economía atenta contra esa necesidad que uno tiene, sabemos que tenemos que tener variante, tenemos que tener reacción, porque ineludiblemente la plata tiene poder más allá de las ideas y más allá de las decisiones y de las charlas que vamos a llegar a tener. Actualmente en el caso del EMA fue así. Imposible competir con, creo que ahora está en Arabia, si no tengo mal entendido. Imposible, no hay forma. Y en cuanto a Santiago, sí, tuve mi incidencia dentro del marco de claridad y de entendimiento que entre todos tenemos que tener. Siempre en una negociación, hay ida y vuelta, pensamientos distintos, pero cuando priva el sentido común, cuando priva el sentido de querer estar en un lugar, que fue lo que sucedió, bueno, la verdad que nos sentimos satisfechos. Después, bueno, entre todos tendremos que demostrar y revalorizar lo bueno que pudimos haber hecho el año pasado. Ya con eso no hay cansa, ahora vienen cosas nuevas y desafíos nuevos. Pero un hombre de experiencia y de la capacidad de Santiago era fundamental para todos que siga estando y bueno, se dio de esa manera y lo valoro y lo agradezco. Vamos con Fernando Linciardi ahora. ¿Qué tal, Darío? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, un placer. A ver, con la idea anterior, con la respuesta de la pregunta de un colega hace instantes respecto al funcionamiento del equipo y ese diagnóstico donde usted ve cosas buenas y ve otras cosas que hay para mejorar, más allá de que resta la confirmación para el comienzo del torneo, está la vuelta de la esquina hoy 15 días y en el marco de la pandemia es muchísimo para poder trabajar, pero ¿en qué hará hincapié si es que puede darnos su visión respecto a lo que hay que mejorar del equipo? Primero, las individualidades que fueron las más afectadas por el largo tiempo de inactividad. Verdaderamente, quien no entienda esto y cuestione esto, está lejos de saber de que los futbolistas viven de su físico y de su técnica con el balón. Como el que hace una obra de arte con su pincel y el otro con sus herramientas de trabajo y demás. Entonces, en ese aspecto es lo primero que nos urge mejorar. La individualidad hemos visto de todo. Por ejemplo, en una situación de marcación, jugadores que llegaban en tiempo y forma para agredir entre comillas al rival y robarle la pelota, agredir tácticamente, me refiero. o acosar. Había otros que tenían la intención de hacerlo pero llegaban tarde y había otros que ni arrancaban o realmente estaban mal posicionados ya antes de todo eso. Entonces, con el balón lo mismo, buenas intenciones y buena gestión, buenas intenciones y mala gestión y a veces en algunos o por momentos en otros ni siquiera buenas intenciones porque no le salía. Bueno, lo principal es mejorar el aspecto técnico individual, ya sea en la paz ofensiva como en defensa. Y a partir de ahí el funcionamiento para tener el balón y el posicionamiento para recuperar el balón en cualquier situación de cancha. Yo creo que vamos por buen camino, después estará en nosotros tratar de poner adentro después de todos los que podamos llegar a hacer porque también eso es un inconveniente poner el mejor equipo en cuanto a esos ítems que yo le estoy marcando. Vamos con Víctor Timoneda Frank, desde lo físico recién charlaba desde lo individual pero le pregunto a nivel colectivo desde lo físico, usted conocedor y especialista en esto, ¿cuánto va a llevar recuperar los 100% después de casi 6 meses de no tener competencia? Mire, esta es una etapa nueva para todos. Nosotros hace un par de semanas que venimos haciendo mucho hincapié en la competencia 11 contra 11. En temporadas normales lo hacemos pero bajo otros objetivos. Dado este caso lo estamos haciendo. ¿Por qué le digo eso? Porque el trabajo físico está hecho, está muy bien hecho de parte creo que de la organización seguro y muy seguro de lo que los jugadores brindan en el trabajo físico o en el entrenamiento físico pero eso lo da la forma físico-técnica físico-técnica táctica la da la competencia y yo creo que eso va a ir de la mano de la cantidad de partidos que nosotros podamos hacer entre nosotros y contra otros rivales. Puedo llegar inclusive hasta diferenciar porque he visto equipos que juegan Copa Libertadores a River parece que ni se le notó pero no es un equipo nuevo, un equipo que hace años que juega juntos sabe a lo que juega entonces tiene economía de esfuerzo y calidad técnica Boca a su manera lo mismo o parecido por ahí a otros equipos les costó más aún ganando fueron más desfasados en todo eso hablo de equipos argentinos que son los que menos compitieron bueno seguramente seguramente en el ni que hablar que esos equipos van a llegar con un altísimo hándicap en relación a los demás porque van a tener varios partidos arriba en relación a todos los demás que estamos jugando muy poco y amistosamente pero bueno no hay que quejarse es lo que nos toca y entiendo que esa forma física y futbolística la vamos a lograr con mucha competitividad entre nosotros y contra rivales que podamos competir amistosamente del partido de mañana si el equipo va a ser más o menos el mismo y cómo está el tema de los lesionados que sabemos que puede llegar a incidir todo este parate pero bueno cómo está el panorama sí está bueno porque está bueno para que nos informemos en realidad hoy tenemos una buena cantidad de baja por distintos tipos de situaciones si ustedes quieren después las desandamos a cada uno para que tengan la información como corresponde sí el equipo va a ser con Aguerre Nadalín Juanini Fontanini y Vítolo Castro Fernández Moreno González Maxi Rodríguez y Nacho Córdoba hay un montón de jugadores que hoy no podemos tener en cuenta si ustedes necesitan yo se los digo los por qué Pablo Pérez los tenemos aislados diferenciados por una cuestión de cercanía son contactos cercanos a situaciones de COVID después tenemos a Mauro Formica que está en franco progreso es un jugador que lo estamos llevando a poco porque bueno ha tenido sus dificultades y hoy ha hecho un entrenamiento dentro de lo que él puede hacer muy bueno pero no todavía para competir tenemos a Orihuela con un problema muscular que no tiene estudios todavía entendemos que es una fatiga está con una semana de recuperación por una dolencia que tenía así que no lo queremos arriesgar se va a incorporar la semana que viene está Palacio muy bien pero viene de una lesión y tampoco queremos tomar riesgo porque recién la semana que viene va a estar en la normalidad o medianamente en la normalidad del plantel se le cuesta escapar de alguno pero creería que esos son todos los jugadores bueno está Juanie Forza que ha tenido un golpe fuerte en una de sus rodillas hace un par de semanas y bueno está en situación de recuperación tenemos a Enzo Cabrera que toda la semana nos puede entrenar porque plácidamente podemos decir que fue papá y eso es muy importante hoy así que tuvimos que darle sus descansos merecidos sus tiempos sabemos los de Denis que ven más para largo plazo y bueno no se me puede estar escapando alguno pero más o menos ese es el panorama que tenemos de gente que no puede ser de la partida de mañana que inclusive va a ser un solo partido por todo este tipo de contingencia va a ser un solo partido de 70 minutos muy bien vamos con Pati Contrón bien Frank bueno mencionaste a Forza esta semana cierra el libro de pases en Europa los directivos habían dicho que había que vender en diciembre y enero pasado no se vendió que había que vender en este mercado bueno pasó lo de la pandemia y no se vendió en junio y en julio pero bueno quedan pocos días hoy contás con Esforza con Moreno con Cachabue que eran los jugadores quizás por los cuales podrían llegar ofertas y si bueno hay alguna preocupación a futuro en el plano económico había cuenta la necesidad de clubes como Newell que al menos una vez por año necesitan de una venta millonaria para equilibrar finanzas y bueno sostener obviamente económicamente al día un plantel de jerarquía como el que se armó desde tu llegada Sí pero usted sabe que no tengo respuestas para eso porque de casualidad me da un poco para ser técnico y yo no puedo responderle ante algo que usted dice con verdad o sea el club necesita ese tipo de ventas porque inclusive se lo se lo ha expresado públicamente pero verdaderamente yo no tengo la información como para poder fundamentar una respuesta de por qué hoy no han sido vendidos algunos de los jugadores entiendo que tal vez hablando el secretario técnico o los dirigentes van a tener de pronto mejor explicación de la que yo les pueda dar todos pensábamos que esta era una posibilidad la cual usted expresa porque tiene que ver con lo que se ha dicho pero tampoco es tan fácil ahora me voy a meter un poco en la información que yo tengo que no es la fundamentada para darles la respuesta a tantas ventas del fútbol argentino hoy el mundo está especulando también con todo esto entiendo también que inclusive hasta hay alguna imposibilidad estructural como la sería a lo mejor instalarse en Europa como para estar más cerca de una posible venta o compra de en este caso de equipos europeos pero esto es lo que le puedo decir en cuanto a lo que yo entiendo no he visto demasiadas ventas del fútbol argentino también creo y en esto no hay que soslayarlo que por la situación no solo de pandemia sino económica que vive nuestro país los clubes que pueden tener su dinero como para comprar jugadores especulan con pagar menos precios ¿no? eso es más claro si ha visto en otras transacciones de otras instituciones entiendo que no es una situación fácil de sobrellevar pero también entiendo que el club en su momento tendrá las herramientas como para lo que usted pregunta con veracidad se pueda cumplimentar ¿no? ineludiblemente hay plazos y ahora se termina será en otro momento vamos con Julián Martín ahora ahí estoy Frank ¿podrías ampliar la información acerca de Gentiletti y Pablo Pérez sobre este aislamiento? ¿cómo siguen? ¿qué pasos van a tomar? más allá del partido que se van a perder se pierden también algunos días de entrenamiento van a ser hisopados ¿cómo contuvieron esos contactos estrechos? bueno contactos estrechos en los cuales por protocolo como corresponde fueron están en este momento en una situación asintomática totalmente de entrenabilidad diferenciada prestos al próximo hisopado porque ustedes también sabrán como yo que hay veces que si lo hisopás inmediatamente puede dar negativo y no es tan así hay que esperar un par de días entonces estamos dentro de esos días y entre hoy y mañana va a suceder esto no solo con ellos sino con todos que es la semana donde nos tocaba hisoparnos y hoy y mañana no solo ellos sino todos los demás bueno estaremos en ese menester que hoy en día es tan común tener que hisoparnos para ver cómo estamos vamos con Excel Rolón ahora Frank vinculado a todo lo que estamos hablando siempre se conoció que te gusta trabajar con planteles cortos de 25 26 futbolistas y bueno se ha ampliado quiero saber si esta situación al margen de lo que tenga que ver con la coyuntura inmediata va a repercutir directamente en que se vean mayor cantidad de futbolistas juveniles en el torneo oficial a decir verdad los futbolistas juveniles que nosotros tenemos en cuenta es porque los venimos trabajando y preparando desde hace un tiempo antes de la pandemia nosotros tenemos una visión muy clara esta es una institución que históricamente ha potenciado jugadores propios perdón ha potenciado jugadores propios yo particularmente adiero esa idea me gusta existe en el en la antesala de primera edición muchísimos jugadores de mucha calidad que seguramente tendrán que tener su tiempo de maduración como cualquier joven para ser involucrado pero hoy en día nosotros estamos trabajando con muchos jugadores ya en el plantel profesional muchos jóvenes en el plantel profesional que inclusive pueden llegar a tener minutos no sé mañana por ejemplo Nico Castro que prácticamente había jugado Pancho González Lucho Cigolani y pueden nombrar otros que de acuerdo a la madurez que ellos van teniendo seguramente van a ser tenidos en cuenta hoy tenemos mucha calidad en jugadores de experiencia pero también creo que mucha calidad en jugadores jóvenes que tendrán que tener insisto su maduración y su tiempo y eso la verdad da un respaldo porque estamos como cualquier institución pero hablo de la nuestra nosotros no podemos salir a a comprar jugadores a mansalva económicamente hablando porque no se puede hacer eso realmente estamos en problemas no hablo de niños la sociedad está en problemas económicos no solo de salud entonces pedir por pedir no es mi caso o sea yo privilegio siempre la tranquilidad de que todos los que estamos acá los que están fundamentalmente los jugadores estén bien estén protegidos estén que se les cumpla y hoy la institución no puede salir a comprar a ver un caso específico Lema todos queríamos a Lema yo creo que soy el primero que lo quería pero la cifra que valía Lema es imposible pagarlo o sea no se puede enojar nadie por eso quien quiera la institución debe saber que no puede entrar en bancarrota la institución por un par de jugadores y menos hoy en las condiciones en las cuales no se puede recaudar prácticamente nada entonces en ese sentido yo me considero ser una persona que tengo que acompañar a eso si yo fuese otro tipo que solamente pide y exige tal vez no estaría diciendo esto pero no porque no me gustaría más mal es que me gustaría tener jugadores consagrados y de basta experiencia que vos los ponés y juegan solo y te acomodan todo en un rato pero bueno esta no es la realidad de hoy la verdad no es la realidad de hoy entonces yo tengo que acompañar a eso porque también creo que el club más allá que ahora no haya podido vender seguramente va a estar potenciado en corto plazo para tener muy buenas ventas si se gestiona bien esto e indudablemente tener sus finanzas mucho más equilibradas como corresponde a cualquier institución desde sus raíces desde sus jugadores genuinos vamos con José Odicio ahora Darío le pre hablamos un poco de todo porque esta nueva normalidad es complicada y en esta nueva normalidad vos decías antes que se habían quedado un poquito con las ganas en la copa de la superliga habían arrancado ganando en Santiago del Estero y vos y los jugadores creían que estaban para más para pelearla vamos a decirlo así crees que este torneo con este formato no te pregunto el formato porque también va a ser inédito jugar en zona en poco tiempo no sabemos la fecha cierta de comienzo pero crees que es un torneo donde se puede apuntar donde tal vez esto de haber mantenido gran parte del plantel tener jugadores de jerarquía como decís vos ayuda a esa continuidad que obviamente después está como vos mismo decías también este tiempo de parate que hay que ver hasta dónde los jugadores pueden llegar en su plenitud pero digo ¿lo entusiasma esta situación? Sí y no me voy a escudar en que a lo mejor va a ser siete meses u ocho que no jugamos ¿por qué? porque por arriba de todo está la historia de esta institución y mis apetencias como entrenador o sea si jugamos cada ocho meses como tal vez nos toque ahora si jugamos todos los días como hubiese sido una normalidad esta institución tiene su gloria tiene su historia y uno tiene que estar a la par de todo eso no excusarse para mí sería fácil excusar ni decir hace mucho que no entrenamos que no jugamos mire es un desafío y estar en Newell's como lo dije el primer día que llegué es un desafío importante hoy nos toca esta realidad totalmente anómala pero no por eso en lo personal voy a excusarme seguramente habrá vicisitudes habrá problemáticas habrá errores pero bajo ningún punto de vista va a tapar lo que pienso nosotros tenemos que estar de acuerdo a la historia de la institución ni siquiera por entrar a la historia sino porque nos corresponde yo no puedo ser tan irresponsable de estar en Newell's y pensar en Chiquito y no por ser por agrandar ni agrandar ni cotejar contra los rivales ni con el clásico rival no estoy muy lejos de eso soy muy respetuoso de todo sino porque tengo que ser fiel a la historia grande que tiene esta casaca esta camiseta entonces desde ese punto de vista pienso tal vez no salgan las cosas mucho mejor que el año pasado bienvenido sea o tal vez haya problemáticas que resolver pero nunca bajo el pretexto de un fundamento no nos salió porque hace mucho tiempo que estamos fuera no tenemos las ideas claras ¿qué es lo que no tenemos claro hoy? ni cuándo empezamos ni qué campeonato va a hacer pero sí tenemos claro que podemos jugar mucho tiempo en continuidad porque seguramente después lanzarán la Copa Argentina y ya se lanzarán con los campeonatos del año que viene porque ya no hay tiempo para vacaciones seguramente bueno en esa en esa digamos vertiginosidad con la que seguramente nos va a confrontar la organización estarán nuestras ideas nuestras formas y por arriba de todo defender la gloria de la institución y uno está siempre pensando que así va a ser porque es lo que uno pretende y lo que pretendo para mí porque es mi estilo mi forma ir a ganar ir a buscar los partidos ir a buscar los objetivos lo pienso de esa manera a veces sale a veces no sale a veces me salió en otro lado a veces no me salió pero no voy nunca a claudicar en eso porque es mi esencia es mi naturaleza y creo que va de la mano sin ningún tipo de duda con lo que es esta institución búsqueda de cosas más importantes de todas las importantes que logró vamos con Tati Poultroni Frank te quería preguntar bueno cuando iniciaron la pretemporada hace ocho semanas había hisopados semanales te pregunto si cambiaron de metodología si se bajó una línea desde AFA desde las instituciones sanitarias porque digamos Neubels ahora hace bueno al menos hace tres semanas que Neubels no informa hisopados a plantel cuerpo técnico auxiliares que fue lo que pasó para ese cambio de criterio si es que es así usted sabrá que el nuevo protocolo en general la verdad no voy a meterle un tema que no sé demasiado pero en general es que de sociedad hablo de que hay que ir directamente a los sintomáticos en cuanto a hisopado nosotros tenemos una organización al respecto que gracias a Dios nunca nos ha dado hemos tenido casos aislados gente a llegar al plantel pero cuando a partir de ese protocolo organizado por mí organizado de acuerdo a lo que el cuerpo técnico avalaba en relación a lo que se dictaminaba socialmente no sé bajo qué bajo qué normativa realmente eso no lo tengo en mente no lo conozco es que buscábamos ir a hisopar a los a las personas jugadores o no que hayan tenido sintomatología y si no no hemos tenido no sé si decir la suerte o qué porque en este mundo hoy no sabía dónde te toca esto que gracias a Dios salvo estos casos cercanos a los que nombré antes no hemos tenido problemática y si estaba estipulado de que en esta semana íbamos a volver a hacer un hisopado general o sea está todo dentro de la organización acá no escondemos nada no no vean nada raro si no yo no les estaría diciendo lo de Pablo Pérez y lo de Gentilex la paz es que decirlas como son nadie está exento de esto o si no levantemos la mano quién está exento dentro de esto nadie aunque nos cuidemos a rajatabla entonces en ese sentido es una organización que estaba establecida la verdad nos salió muy bien insisto hemos tenido situaciones de contagio o de posibles contactos de distintos allegados a cuerpo técnico bueno en fin toda la gente que trabaja con nosotros hemos tenido casos puntuales con Guanini antes de empezar con Barla Sino una vez pesados tuvimos no digo la suerte pero justo estaba diferenciado por una lesión creo que nadie más no me acuerdo así que bueno estamos transitando pero sin dejar de saber a ver no quiero que nos toque a nadie pero tenemos que estar preparados por si algo toca y de eso también habla la organización del plantel porque lamentablemente cuando empieza el campeonato vacuna no va a haber o sea que vamos a estar en la misma sintonía entonces tenemos que prepararnos todos tratar de que no nos pase con los cuidados hacemos mucho hincapié en los cuidados pero aún así no sabemos que nos depara todo esto y bueno tenemos que prepararnos para que estemos los que tengamos que estar y lo que no cuidarnos de nuestra salud que es lo primordial vamos con Pablo Pabón hola Fran buenas tardes mi consulta iba dirigida Julián Fernández si viendo que los centrales se han resentido mañana no puede estar Gentiletti por este tema puntual y Lema no va a estar claramente si alguna vez lo pensó en ese lugar en ese espacio como zaguero dada también que Newell tiene una riqueza de futbolistas para seguir sumando y reemplazando futbolistas en la mitad de la calle en una línea de tres como muchas veces jugamos cuando atacamos sí porque de hecho lo hace en una línea de cuatro siendo el central solamente tengo mis dudas a ver no quiere decir de que si en alguna eventualidad lo tenga que hacer lo va a hacer porque realmente el chico está capacitado pero entiendo que lo voy a lo puedo llegar a a limitar mucho en sus en sus características si lo tiene que hacer por una necesidad porque estamos en un marco que no sabemos qué necesidad podemos llegar a tener seguramente puede ser puede ser una opción no lo digo que no pero si tengo opciones de elegir creería que no porque nos maneja como eje como eje de la mitad de la cancha muy bien nuestras situaciones tanto de recuperación como de introducción en campo de enfrente así que hoy por hoy no e inclusive inclusive con la partida de Brian Rivero nosotros hoy no tenemos un jugador que compita con Julián de la experiencia que tenía Brian o cercana a la que tiene Julián los que pueden llegar a jugar ahí son muchos más jóvenes con la maduración necesaria a futuro todavía vamos ahora con Víctor Timoneda y cerramos Fran hace un ratito charlabas de esta ventaja futbolística que tienen por ejemplo los equipos que juegan Copa Libertadores de América te consulto el haber mantenido el plantel reforzar la delantera con el ingreso de Nachos Coco obviamente la partida de Lema no deja de ser un problema como lo decías hace un ratito sobre todo a nivel aéreo pero consultarte si por encima de los equipos que se fueron desarmando por una cuestión económica lógica de la pandemia corres con ventajas teniendo en cuenta que respetaste y mantuviste el plantel completo casi en la teoría sí podría ser después que tenemos que mostrar la práctica en cuanto a los delanteros sumamos enorme calidad con Nacho pero perdimos cantidad después más allá de si hemos si han tenido mejores o no performance los jugadores que se fueron se nos fueron tres delanteros tres delanteros y ha venido solamente uno que es Nacho o sea en calidad y no hablo en desmedio de los otros chicos pero nadie puede solallar la calidad que tiene hoy Nacho realmente extraordinaria pero si hemos perdido competitividad en cuanto a cantidad porque hoy estamos teniendo buenos jugadores también cantidad de jugadores pero los jóvenes Chigolani Pancho González Enzo Cabrera y algunos que otros que están reserva bueno yo creo mucho en esos jugadores pero necesitan sus tiempos también y hay que entenderlo y saber lo que es así hoy por hoy teníamos previsto alguna opción en el extranjero necesitábamos un delantero más lo sabíamos pero bueno no se llegó a tiempo porque no se pudo con el libro de pases que cerró en cuanto a jugadores del extranjero y solamente queda el fútbol local donde se hace muy difícil porque no solo es una cuestión económica porque si vamos a buscar un jugador apetecible realmente están en cifras siderales que el poder no lo podemos hacer entonces en ese sentido también tenemos claro respecto de que vamos a jugar y a competir en esas posiciones con jugadores mucho más jóvenes que teníamos antes porque también la ida de Leal es un jugador que terminó estando en una situación muy rica del equipo con mucha mucha correspondencia de parte de él habíamos encontrado una situación muy buena de juego pero bueno insisto es es lo que hoy tenemos y es para lo que estamos y no decaemos por eso simplemente es una aclaración al respecto de su pregunta y vuelvo a repetir lo que dije antes una vez que larga el campeonato veremos cómo estamos cómo sentimos todos más allá de que haya algunos equipos que ya estén jugando haya otros equipos que hayamos podido mantener una base importante y haya otros equipos que realmente han cambiado bastante también